En lo que el presidente está en la gira internacional, lo presentan sus asesores y es un presupuesto. ¿Usted cómo describe el primer presupuesto presentado por esta administración? Bueno, mira, yo me refiero a lo que dicen muchos senadores republicanos. Ese presupuesto está muerto en lo que llega al Senado. Ok. Dead on arrival, ¿no? Dead on arrival. Muerto a la llegada. No va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué no? Bueno, primero que todo porque creo que tiene unos recortes draconianos que van a tener un impacto muy profundo y muy nocivo en los Estados Unidos. Un recorte de 30% en el Departamento de Estado. Es decir, estamos cambiando la diplomacia por más armas. Un recorte de más del 30% a la Agencia de Protección Ambiental en medio de la crisis del calentamiento global. Es decir, habría que sentarse aquí media hora para decirte todas las cosas negativas. En Medicare, recorte a Medicare, recorte a los préstamos escolares. Te lo dejo de este tamaño. De aquí a 10 años, según este presupuesto, se va a recortar el Medicaid en 50%. Es decir, una de cada dos personas que tienen Medicaid, que nos están viendo, va a perder su seguro. Una de cada dos. Ok. Dígame usted loco. Mauricio nunca pudo opinar sobre un presupuesto Obama porque Obama en ocho años nunca presentó un presupuesto. Por lo menos tenemos un presupuesto que ahora podemos hablar y argumentar. Pero bueno, vamos a dejar Obama a un lado. Este presupuesto. ¿Por qué le gusta a los conservadores? ¿Por qué? No. Primeramente, este presupuesto es una propuesta. Es el primer paso. Acuérdate que con Trump, esto es una negociación, lo que es el presupuesto. Entonces, él ha presentado un plan, la visión del país. ¿Y qué piensa usted de ese plan como está presentado? Ese plan en estos momentos no va a pasar como está presentado. Va a ser negociado, por supuesto. Pero sí hay cortes que se tienen que hacer porque tenemos más de 20 trillones de dólares en deuda nacional. Entonces, por lo tanto, tiene que haber recortes en medio ambiente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber recortes a ciertos programas educativos. Tenemos todos, tenemos un gran problema donde tenemos una deuda inmensa y esa deuda solamente se puede bajar si hay recortes sociales porque no hay más impuestos. O si hay más crecimiento. O si hay más crecimiento. Cuando una familia tiene una deuda, tiene que recortar en sus propios hogares. Eso es lo que tiene que hacer los Estados Unidos. Y entonces, esos recortes son a la gente más pobre. No necesariamente. Entonces, esta es la gran discusión, pero que la vamos a seguir. No necesariamente. Esto va a continuar. El 1% de las personas más adineradas en este país tienen el 40% de la riqueza. Yo creo que por ahí... Y Obama ahora es parte de ese 1%. No, no es lo mismo con Obama o no. Lo importante es... Es que están obsesionados. No pueden defender a Trump. La distribución es Obama. Ya defendí a Trump. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios que tenemos libertad. La primera enmienda sigue funcionando. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Ya regreso. Bueno, que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias.